El mundo, déjame, me suelta el pie, pero venga a ti Es el ojo, que solo sirve mi imaginación Vendré, lo vengo de próxima y me dejaron de todo lo que me da La llama que yo, no te escute más 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 La llamada y mi, ahora, la llan de la llan Mientras al rezo y al rezo y la llan Es un trabajo que tiene un seguimiento de años, de haber venido siempre a trabajar. En este caso estoy a trabajar ya con paisajes. Tan solo con hallarte en sus miradas, la vida se abre paso cuando duele, igual que nunca más una amistad. En nombre de la Mesa Administrativa de Santa Casa de Misericórdia agradezco la presencia de todos. Es un diseño de pormenor, es necesario que se vean al vivo, esta parte es importante para tener una noción de las características reales del diseño. Es un trabajo muy pormenor, tiene muchos detalles, es un trabajo sensible, bastante femenino también. Es un trabajo muy pormenor, tiene muchos detalles. Gracias. 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 Gracias.